Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este, su canal, y Radiando Luz, de Cecilia Casbel, y de todos ustedes, por supuesto. Pues bien, vamos a seguir con el lado positivo de los signos zodiacales, esta vez te tocó a ti, Libra, tu lado positivo, porque ya sé que no te gustó mucho el lado negativo, pero es así, ¿no? Se tiene que ver los dos polos. Ahora vamos a hablar de tu diplomacía, de tu encanto, la gran bondad que tiene este corazón. Libra, es muy fácil de que lo engañen por esta gran bondad que habita dentro del corazón de todos los libranos, pero también es fácil que alcance al éxito con las demás personas, que sea muy querido en su entorno, por la bondad que él siempre da, que ella siempre da. Es un signo muy amante de las relaciones, amante de socializar, pero tiene muy pocos amigos íntimos, muy pocas personas a las cuales Libra concede su amistad, abre las puertas de su casa. Ok, Libra es diplomático, podemos catalogar como uno de los signos más diplomáticos, porque le gusta ver siempre el lado positivo de las cosas. A veces lo confunden con hipocresía, no es hipócrita, simplemente que no le gusta tener problemas con las personas, y por ende siempre va a escuchar cuando él o ella se ve en medio, siempre va a tratar de escuchar a ambas partes. Ok, muy difícil de encontrar algo negativo en otras personas, porque siempre va a tratar de ver la manera de que las cosas se solucionen, siempre va a tratar de dar la razón a ambos, así que Libra siempre va a estar en medio. Le encanta la diplomacía, habla siempre con tactos, y es que Libra tiene que aclarar algo con alguien, va a utilizar mucho el tacto para no herir a nadie, no se deja influenciar porque no le gusta crear problemas, es un buen escuchador, muy buen oyente, pero no le gusta mucho opinar, y si opinas siempre tratará de opinar desde el punto de vista de las dos personas. Le gusta que lo admiren, sí, porque despierta admiración por su misma forma de ser, una forma de ser, disculpen, aquí estamos con tormenta, una forma de ser bastante hermética, o sea, es muy sociable, pero las personas que lo conocen saben que Libra es muy, muy reservado. Le encanta relacionarse, le encanta hablar del más y del menos, no aprofundizar mucho, tiene muy buen gusto, sobre todo para decorar su casa. Muchas personas confían en Libra por lo mismo que es imparcial, que no, perdón, que es parcial, que no es una persona que se tira para uno, se tira para los dos, para el otro lado. Ok, busca siempre el equilibrio, sí, le encanta estar en equilibrio con todo, sea en la familia, sea con los amigos, sea en el amor. En el amor, nuestro querido Libra puede seducir a las personas con esta carta de presentación, siendo diplomático, elegante, demostrándose determinado en lo que quiera, así que esto será como una especie de atracción muy poderosa, porque combina la rebeldía encantadora con la dulzura, con la sensualidad, con la tranquilidad. Libra no es agresivo, no es agresiva, así que si quieres conquistar a un hombre o una mujer de este signo, trata de ser lo más calmado posible, no te agites, no alces la voz, no le gusta que alcen la voz, no le gusta el escándalo, porque para Libra no necesitas gritar para que Libra te escuche. Libra, todo lo contrario, mientras más susurres, mientras más delicado o delicada seas, harás perder la cabeza a nuestro querido Libra. Libra medita mucho en todo momento de su vida, cuando está yendo a trabajar, cuando está cocinando, cuando está en el baño, cuando se baña, en todo momento medita, porque es una de las personas, uno de los signos zodiacales que busca la perfección, y entonces siempre va a tratar de poner de acuerdo su mente con su corazón, y es por eso que le encanta meditar sobre sus problemas, sobre su día a día, sobre sus cosas que tendrá que afrontar. Sabe escuchar a las demás antes de tomar una parte, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, lo único que voy a tocar un poco esto que Libra tiene que cambiar, lo tiene que analizar, es sobre la familia. Libra, en el único momento que se van a poner imparcial, es cuando uno de sus hijos o un familiar que él ama o que ella ama, cometa un error. En esto sí Libra se ciega y pues le da la razón al familiar o al hijo o a la hija. Esto sí Libra es muy querendón con lo suyo, en esto sí podemos hablar, pero en el resto, en amigos, en cosas de otras personas fuera de su entorno familiar, será muy, muy, muy objetivo. Sociable, por naturaleza, cariñoso, no tiene mal genio, tiene la necesidad siempre que lo necesiten de estar ahí, de que sepan que pueden contar con él o con ella para todo, porque es una persona de verdad de buen corazón y siempre disponibles con las personas que tendrá a su alrededor. Hace que la amistad sea fácil, ¿sí? Porque Libra siempre se va a demostrar, desde el primer momento en que conocemos a un Libra, ya se va a demostrar tal como es, siempre flexible, de un carácter muy alegre, muy espontáneo. Libra no juzga los defectos de los demás porque es consciente de que él o ella también tiene defectos. Así que hay muchos signos zodiacales que no les gusta. Ahí voy, por ejemplo, el signo del escorpio no le gusta que le digan que es tacaño, ¿no? El escorpio dice, yo no soy tacaño, yo solo invito a mi familia. Entonces eres tacaño. Pero no les cuesta reconocer. A Libra no le cuesta reconocer sus errores porque tiene la conciencia de que todos en esta vida tenemos errores. Entonces Libra cuando dicen, pero tú también tienes errores, no la ofenden, porque esto ya lo sabe, sabe que tiene su lado positivo y sabe que por ende tiene su lado negativo. ¿Le gusta el camino fácil para las cosas? Sí, Libra no es una persona que da mucha vuelta. Si alguien dejó de amarlo o la relación no está bien, seguramente Libra hará de todo para salvar la relación. Pero si ve que no luchan con él o con ella no se hará mucho problema y optará por terminar la relación por muy doloroso que esto sea. ¿Qué más podemos decir de este maravilloso signo? Prefiere siempre sus objetivos, tenerlos claros y que sean sobre todo objetivos que se puedan llegar a cumplir. No, por ejemplo, voy a ir a la luna, ¿no? Sabiendo esto y que no soy capaz de prepararme para ser astronauta. Libra es soñador, pero a lo que puede llegar. Nunca va a soñar sueños que no podría realizar porque es una pérdida de tiempo. Y lo que menos le gusta a nuestro querido Libra es perder el tiempo. Bueno, este era el lado positivo de nuestros hermanos del signo de Libra. Ya lo saben, pacientes maravillosos, muy buenos consejeros y siempre disponible con nosotros. Yo soy Cecilia Casbel, espero que te haya gustado tu lado positivo Libra. ¡Al próximo video! ¡Chao, chao!